ocurre este caso usted tiene que levantarse usted tiene que reclamar sus derechos como usted sabe la justicia dominicana no van a hacer nada por ustedes lo que tiene que hacer su propia justicia utilizan su alma también utiliza su machete también utiliza su piedra o unos fierros ustedes no pueden quedarse con los brazos cruzados yo digo eso varias veces ninguno el gobierno dominicano no van a dar justicia a los haitianos entonces cuando ustedes cuando ustedes sufren de un crimen de un dominicano así un dominicano hace una cosa veinte cincuenta doscientos mil haitianos tiene que levantarse anda con su machete a reclamar sus derechos punto como aquel ahora no están celando los ojos sobre de ustedes usted tiene que reclamar su propio su propia justicia y punto punto son asesinos sinvergüenza ladronazo la gran mayoría dominicano sinvergüenza la gana está jugando está jugando hasta dónde va a llegar eso con gusto